Este fin de semana nosotros publicamos una noticia que fue lamentable, que fue tristísima. No la continuamos por una cuestión de... De respeto a la familia, por una cuestión de... De que ya está, ya pasó. Y es... La muerte de estos dos muchachos, de estos dos hermanos, en una cava. El relato era muy simple. Fueron a cazar patos, como muchísima gente de aquí lo hace. Derribaron un pato, el pato cayó en la cava, la cava estaba inundada. Uno de ellos se tiró al agua para ir a buscar el pato. Empezó a tener dificultades para nadar. Y como pedía auxilio, su hermano se tiró atrás. El tema es que tuvo las mismas dificultades y los dos pedían auxilio. En la orilla habían quedado un chiquito y Sebastián. Que para nosotros era un nombre y un apellido. Yo recuerdo que... Es más, a nosotros nos dieron todos los datos. Nombre, apellido, edad, todo. Y nosotros, por una cuestión de prudencia, pusimos solamente el nombre y la inicial del apellido. La letra P. Y entre paréntesis, la edad. Y es más, también pasó lo mismo con quienes habían quedado en la orilla. Lo que no sabíamos es que uno de los que estaba en la orilla de la cava era nuestro amigo Sebastián. Y yo recién salí a despedir al senador Traferri. Lo encuentro a él, lo encuentro mal, lo encuentro triste, lo encuentro indignado. Le digo, ¿qué pasa? Y dice, están diciendo cosas que no son. Y bueno, acá estamos. Para ver qué es lo que hay que aclarar. Yo les cuento algo, les confieso algo. Nosotros cometimos un error muy grave. Yo cometí un error muy grave al titular la noticia el mismo sábado. Porque me sorprendió. Se había declarado duelo en el barrio Vila. Para una actividad que había el domingo. Y yo decía, ¿cómo van a declarar duelo si todavía no habían encontrado los cuerpos? Y oficialmente, a ver, extra oficialmente, pero autoridades. Me dijeron, no, ya está, se ahogaron. Ahora los van a sacar en un rato. Yo titulé que habían fallecido. Familiares de los muchachos se ofendieron. Me lo hicieron saber. Nosotros corregimos ese error. Y ahí quedó el tema. Pero bueno, evidentemente, en otros lugares no quedó. Y por eso está Sebastián aquí. Seba, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Antes de aclarar nada, recién te escuché decirle a Traferri que eran dos muchachos criados en la isla. O sea, que saben lo que es el agua, saben lo que es el río. Saben lo que es cazar en medio de las pajas altas, de los yuyos cortos, de los charcos y del barro. O sea, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eso, sí, eso es verdad. Lo que más por ahí quería aclarar es que... Acá no sé si hay culpable o no, ¿viste? Pero se hablan muchas cosas. Por ejemplo, que la cava estaba cerrada y señalizada y... La cava no está habilitada. Eso está claro porque a mí me lo dijeron desde la comuna de Timbúes. No está habilitada. Yo no sé si está señalizado o no porque yo no estuve en el lugar. ¿Vos estuviste ahí? Sí, tengo fotos y yo la te la voy a pasar. No, no estaba, estaba abierta. Nosotros no sabíamos la profundidad que tenía. Es más, mi compañero, uno de mis compañeros, no se tira tampoco, no se tira el agua si no tiene chaleco. Es más, llevamos una caña nosotros para sacar los patos porque no era que pasaban los patos volando. Los patos estaban en la cava. ¿Los patos están en la cava? Claro, está lleno de... Yo pensé, la información fue, pasó el pato volando, le tiraron y cayó. No, tenés más o menos y va. Y tenés, no quiero mentir, 100 patos ahí. Mancitos ahí que están ahí. Fuimos con un rifle aire comprimido. Para pasar un rato. No sabíamos lo que iba a pasar. Es más, esto te quiero aclarar, uno de mis compañeros, Chiro, si no tiene salvavidas, no se tira. Es más, nosotros cuando salió... ¿Es uno de los chicos que falleció? Claro, lo salvavidas. Y dijimos, no, ahí se lo haría. Bueno, llevamos la caña. Llevamos una caña de pescar. Sí. Pero jamás pensábamos que iba a ser tan profundo. Y bueno, este chico Walter, el hermano de mi compañero, bueno, Chiro, se tiró a buscar un pato. Pensando que era playito. Claro, claro, porque si no, no se iba a meter. Y cuando llegó donde está el pato, no hacía pie, no sé cómo decirte luego, porque esa situación fue horrible. Pensamos que era una broma nosotros, porque nada perfecto, muchachos. Uno de los muchachos, cuando cruzó, que fue Walter, perfecto, nada. Y cuando llegó, que paró, ahí donde está el pato, ahí empezó a pedir auxilio. Y ahí donde se tira mi compañero Chiro a rescatar el hermano. Y le llegó el agua al ombligo y empezó a nadar. Cuando llega donde está el hermano, pasa la misma situación. Que en el momento ya ni los brazos podía sacar, porque se ve que estaban luchando contra una clase de plantas que hay en esa cava. Que son como unas algas, son como unos yuyos, como unos fideos parecen. Así de gruesos, los fideos, los... Sí. Bueno, está lleno, está lleno, pero no se ve eso. Cuando vos bajás no se ve esas plantas. Se ve de arriba. De arriba sí, lo alcanzaba. Nosotros nunca mirábamos. Pero tampoco pensábamos tirarlo al agua. Porque por un pato no te podés tirar, ¿me entendés? Acá, por ahí no se trata de quién tiene la culpa. Si nosotros tuvimos la culpa, o quien sea, o me engano, o no sé quién es la persona que es dueña de esa cava. Yo, en mi ignorancia, yo pienso que eso tendría que estar señalizado, con un cartel que da peligro, bien alambrado, y nada más. Y bueno, yo te lo puedo asegurar que yo estuve ahí, y ahí no hay... Hay un cartel que está pelado. Hay un cartel que está pelado. O sea, no hay cartel. Usted, a ver, si estuviera perfectamente cerrado y señalizado, ustedes deberían haber cruzado algún tejido a través de algún alambrado para llegar. Claro. ¿Ustedes cruzaron por algún alambrado? No. ¿Con qué entraron? Bajamos caminando. Ajá, fueron en un Renault 12. Fueron en un 12. ¿Lo dejaron afuera en el camino? Lo dejamos afuera. Es más... ¿Por dónde se llega? ¿Dónde queda? Porque dicen es el límite entre Timbues y Aldao. ¿Por dónde se va? Costeando la vía de Aldao. Costeando la vía de Aldao. O sea, yo me voy a... El camino de vidrio. Yo me voy hasta Aldao. Claro, y antes de agarrarle, cruzar la vía para... Me pego a la derecha. Claro. Voy al lado de la vía. Sí. Ajá. Pedimos ayuda a lo desesperado. Imaginate, nos quedamos sin batería los celulares. ¿A qué hora fue esto? A las 4 llegamos y a las 4 y media pasó la derecha. 4 y media pasó esto. ¿Y pidieron ayuda por teléfono? Sí. ¿Quién los atendió? Nadie, porque no atendía a nadie. ¿A dónde llamaron? A todos lados. 911 o no existe. Olvidate, no llamé porque no te van a entender. La comisaría de Aldao, menos. ¿No te atendieron en el 911? No. ¿Desde tu celular llamaste? Desde el celular de mi compañero yo me quedé sin batería. ¿Que es personal o claro? ¿Sabés lo que es? No me acuerdo. Porque acá había un problema que, por ejemplo, a los teléfonos que eran de personal o de Movistar, el 911 no los atendían, no le andaba. Ah, no, no sé. Bueno, en la comisaría tampoco se ve que deben tener el mismo sistema porque no atendían tampoco. No, eso es otra cosa. Ahí vos llamás a la comisaría, tiene que haber un policía en la comisaría. No, no había nadie. Le patearon, bueno. Fueron hasta allá y no. ¿Fueron a la comisaría y no había nadie? Después cayeron y dijeron, no, estuvimos una hora y media solos ahí, en la nada ahí, solo, solo, shockeados porque ni hablábamos, ni nos dimos cuenta que había un auto para que podíamos salir en auto a pedir ayuda. O sea que los muchachos ya hubieron y ustedes terminaron resignados quedando ahí al costado. Sí, sí, fue un momento, hasta ahora, no lo puedo creer. ¿Con quién te quedaste enero? Yo me quedé con el hijo de mi compañero, con una criaturita chiquitita. ¿Cuatro años? Sí, cuatro años. Y le dije que se meta dentro del auto y los quedamos ahí esperando ayuda y no cayó nadie. A la hora y media cayó un guardia urbana, uno en una moto. ¿De Timbúes? Sí, de Timbúes. Después cayó, aproximadamente a las siete cayeron los bomberos de Oliveros, sin lancha. Pero, para, para, porque los bomberos de Oliveros son los que tienen rescate acuático, por eso fueron ellos y no los de acá. Claro, pero... ¿Pero y sin lancha fueron? Sin lancha fueron. Porque le habían dado una información en Erronia, no sé quién fue, bueno, era en Acaba, pero si se ahogaron no te ahogaban con tierra. ¿Con quién pudieron hablar ustedes? Porque, por ejemplo, ¿la comuna por qué vino? ¿Y cómo llegó la guardia urbana? Porque llamó la dueña del campo. Ajá. Porque a nosotros no lo atendía nadie. Nadie, nadie, nadie. Y yo te puedo asegurar que nadie. Cuando yo te digo nadie, nadie, porque yo me cansé de llamar con el celular de mi compañero. Y nada, tuve que llamar familiar y hasta que me atendió un chico, un amigo de Chiro, que es como un hermano, Matías, de Ricardone, que es más, me decían una broma, decían que era una broma, y yo, en verdad, bueno, me dice, ahora yo llamo a estudiar acá en Ricardone, yo le aviso a la policía de Ricardone, gracias a él también ya vinieron rápido, porque si no, no aparecía nadie ahí, porque no tenía ni para llamar a la guardia urbana. Me vino por venir. Hasta que, bueno, cayó el bote y el bote cayó ya, tipo... Ya estaba atardeciendo. Ya, sí, y clausuraron la búsqueda allá, porque no se podía, porque hicieron lo posible, porque yo le agradezco también a los bomberos de Olivero, porque hicieron lo posible, pero no tenían un ancla, por ejemplo, y el viento, se levantó viento y tormenta, y se iba para todos lados, yo les señalaba a donde estaban los cuerpos de mis compañeros, y se iban a 15 metros ahí, porque el viento los llevaba, no tenían un ancla, ¿me entendés? ¿Los encontraron en el mismo lugar donde se hundieron? Claro. A mí me citan para... Para el otro día, si llovía, se clausuraba la búsqueda, pero si llovinaba, lo iban a buscar igual. Así que, gracias a Dios, llovinó un poquito, y vinieron los de prefectura, buscaron un rato, hasta que hicimos la reconducción, más o menos le lo guié yo, y donde le dije que pare, bueno, ahí metió la mano el muchacho y lo sacó, estaban enredados ahí. A ver, lo único que hizo fue meter la mano. Sí, metió la mano. No, fue que tuvieron que meterse por abajo. No, no se podía, se tiró un buzo con el equipo completo y salió rápido porque no se podía nadar. ¿Por esto yuyo que vos decís? Por esto yuyo que yo te digo. Es una trampa, y por ahí es medio de mencho lo que voy a decir, pero no sé si hay más cuerpo ahí. Porque quién te va a arreglar más ahí si vos vas solo ahí, si te caes ahí, olvídate que vas a salir. No salís, no flotás. Supongo que te hiciste mil preguntas, más allá de que todavía no lo podés creer. En algún punto, capaz que ustedes se equivocaron en meterse en una cava, pero creo que lo hace cualquiera eso. Sí. O sea, salir a cazar patos... Nosotros fuimos a divertirnos. Jamás pensamos que eso iba a terminar así. De una diversión, de ir a tirar unos tiros con el rifle porque no llevamos ni escopeta, nada. Aire comprimido. Aire comprimido. Y va a pasar esto, entonces, por ahí te da bronca que hablen y... No sé si defienden alguna bandera política, el otro... A ver. El otro... Bueno, el de punto de partida, no sé cómo se llama, ni lo quiero cruzar porque... Yo calculo que voy preso si lo cruzo. Define mucho a la cava. Y yo pienso que se tiene que poner en el lugar de los familiares, ¿viste? Hay que estar ahí... Hay que estar ahí, negro, y vivir lo que viví yo... Es horrible, hermano. Porque eran dos personas excelentes, loco. No porque no estén... Dos personas excelentes, ¿me entendés? Y yo sé que si sabían que era hondo, no se iba a tirar. Se tiraron porque pensaban que era playo. Eso no es playo, loco. ¿Me entendés? Entonces me da impotencia, loco, porque tengo miedo que pase lo mismo, loco. Y voy a comprar yo un cartel y lo voy a poner yo, ¿me entendés? Porque no quiero que a nadie le pase lo mismo que pase yo. ¿Me entendés? A mí me quedó la imagen, eso, horrible, loco. Estuve dos días sin dormir. Y no caigo, porque yo... Hoy fui en casa de mi compañero a buscarlo, mirá que estúpido. Porque no creo, loco, no lo creo. Entonces me da impotencia que salgan a hablar, boludez, cuando no lo es, loco. Gente que tiene estudio. Dijeron, mancho, como yo que no tengo estudio, puedo hablar con cualquier cosa. Pero si tiene estudio, primero asesorá, te averiguá y después hablá recién, loco. Que lo habían encontrado, dijeron, y no lo habían encontrado. Dejaron la búsqueda. De más, Matías trajo una lancha a un amigo de estos dos chicos, de Chiro y de Walter. De mi compañero trajo una lancha. Él tuvo que poner una lancha. Lo sacaron con la lancha de Matías. ¿Me entendés? Porque trajo en prefectura un gomón a la noche. Pero era inmenso, los motores que tenían eran inmenso. Y no servía. ¿Se pidieron que era bueno? ¿Qué es lo que querés dejar en claro de lo que pasó o de los chicos? Porque vos viniste enojado porque estaban hablando cosas que no eran. Que no sé, acá no le echemos la culpa a nadie, ¿viste? Negligencia, no sé si llamarlo en el 6 de enero. Por ahí fuimos chiquilines, ¿viste? Y confiados. Pero acá no hay culpable, mis compañeros no fueron culpables. Como dice el otro muchacho, el supuestamente periodista. Porque una persona que sabe nadar, es más, ya te digo, no se tiraba si no tenía chaleco. Porque antes de ir al cazar, los planteaba y los chalecos no había chaleco. Entonces llevamos una caña de pescada para tirar la caña y con la caña vos traés los patos. Porque son unos patos chiquititos. Es más, no comíamos nada si éramos cinco nosotros. No comíamos nada, ¿me entendés? Y el dolor más grande es que no respetan la familia, ¿me entendés? Porque dicen boludeces. Y no es así, no creo. Y esa cava, tienen que alambrarla bien. Bien y poner un cartel bien que diga. Que diga que es peligrosa y que diga que también. ¿Por qué no? Que falleció gente. ¿Me entendés? Yo lo veo perfecto. Para que no pase de nuevo. Para que no pase de nuevo. Porque acá quedaron dos familias destruidas con criaturas, ¿me entendés? Entonces eso, eso me duele a mí. No, no, aparte, yo no te quiero ni preguntar, pero mientras te escuchabas yo me imaginaba que vos estabas parado ahí en el borde. ¿Cuánto mide la cava? De largo, de ancho. Es muy grande. ¿Y a qué distancia estaban los muchachos? Cuarenta metros. Y vos estabas parado ahí, ¿no podías hacer nada? No, porque no sé nadar. Pero si hubieras sabido nadar, ahora estarías con ellos. Nos jugábamos todos. Porque si sabíamos nadar todos, nos tirábamos todos. Y hubiéramos estado todos juntos, que nadie iba a avisar nada, porque iba a quedar solo el chiquito en la orilla. Es más, el chiquito sabe nada también, porque el padre le decía, chiquitito. Conserva vida, siempre tengo la foto acá, que él cruzaba en ancha la isla conserva vida. ¿Me entendés? Es respetado el agua. Sego, gracias por la confianza. No, gracias a vos, negro. Y bueno, solamente quería creerle eso. Yo creo que acá no sé si por acá quiero mentar las dos vidas de mis compañeros y bueno. Y que no sé quiénes lo añadas, pero que por favor cierre. Porque si a lo mejor voy yo, negro, tengo tanta mala leche que capaz que voy a cerrar yo ahí y voy preso. Así nomás te lo digo. Y es probable. Te acusan de que va a invadir la propiedad privada. Porque yo, mi intención es ir a plantar ahí un cartel que diga prohibido, ¿me entendés? Para que no le pase a nadie, loco. Porque lo que yo viví ahí fue horrible. ¿Me entendés? Y no quiero imaginar lo que vivieron ellos también. Así que bueno, agradezco este espacio y gracias por aclarar las cosas. Y bueno, como siempre te agradezco. No, por favor. Espero que la próxima oportunidad sea para algo bueno que venga a la pared. Algo alegre. Gracias, Eba. ¿Qué hora es? 12 menos 20. Ahora enseguida volvemos.